Hola, mi nombre es Luis Alfonso Guevara, soy el director del Centro de Estudios Musicales de Gimnasio Campestre. Quiero invitarlos a realizar mi presente MOOC, ya que contiene información relevante sobre la investigación, desde sus generalidades hasta aspectos más específicos centrados en las prácticas pedagógicas como objetos de investigación. El contenido, el video y los materiales hacen efectivo y posible un recorrido en el que se puede realizar una reflexión sobre estos importantes temas.